Hechos Corantioquia, te presentamos las actividades más destacadas durante el mes de junio. La directora general de Corantioquia, Analigia Mora Martínez, visitó los municipios de Jardín, Andes, Valparaíso, Caramanta y Pueblo Rico, con el fin de generar acciones en conjunto para el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales. Como primera acción del convenio entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, 74 especies regresaron a su hábitat natural en el Magdalena Medio. Serán más de 3.600 millones de pesos que se invertirán durante el 2020 en el cuidado y la protección de la fauna y flora silvestre del departamento. Gracias al convenio entre Corantioquia y la Gobernación de Antioquia, con una inversión de más de 1.115 millones de pesos, 77 guardabosques de 23 municipios antioqueños empezarán a cuidar 12 áreas declaradas como protegidas y 48 predios en zonas de conservación del recurso hídrico. Corantioquia impuso la suspensión de actividades al proyecto urbanístico Ecoaldea, ubicado en el corregimiento de Santa Helena, luego de verificar serias afectaciones a los recursos naturales. Allí, el ecosistema tardaría más de 40 años en recuperarse de los daños ocasionados. Hasta el 24 de julio podrán postularse al sello de sostenibilidad las empresas y comunidades étnicas que van más allá del cumplimiento normativo ambiental vigente en sus procesos productivos. A través de la Unidad Móvil de Atención de Corantioquia y siguiendo los protocolos de bioseguridad, durante la contingencia del COVID-19 se han realizado 12 jornadas de servicio en municipios del Valle de Aburrá, el Occidente, el Suroeste y el Norte de Antioquia. Con estas jornadas, durante el mes de junio se recibieron 135 consultas, se notificó a 27 usuarios de trámites ante la entidad y se radicaron 17 PQRS. Las Juntas de Acción Comunal y los municipios serán actores protagonistas para construir un territorio más sostenible que integre la naturaleza con el desarrollo. En el último mes, Corantioquia ha realizado 8 jornadas de trabajo dirigidas a las administraciones municipales y ha capacitado 65 delegados en metodologías para la presentación de subproyectos y mantuvo la convocatoria para que presentaran proyectos de saneamiento básico y gestión del riesgo. A la fecha, se han recibido 68 propuestas, 40 dirigidas a saneamiento básico, 14 para gestión del riesgo, amenazas y alertas tempranas, y 14 enfocadas en otras temáticas, como el cuidado de áreas protegidas. Los formatos para inscripción de proyectos pueden consultarse en www.corantioquia.gov.co. Corantioquia lideró el webinar Más Sostenibilidad, Más Vida, en el que expertos en temas ambientales expusieron sus visiones sobre los nuevos retos del desarrollo, la necesidad de fortalecer prácticas productivas y de consumo sostenible. Impusimos 21 medidas preventivas, tuvimos 35 reuniones por parte de las oficinas territoriales con actores estratégicos y alcaldes de la jurisdicción, realizamos 10 procesos sancionatorios y 15 visitas a diferentes proyectos, se erradicaron 1,649 documentos y decidimos 343 trámites ambientales. Iniciamos el ciclo de capacitaciones de formadores para guardianes de la naturaleza y el CIDEAM, un escenario orientado a la identificación de las herramientas y estrategias articuladas para fortalecer la educación ambiental en la jurisdicción de Corantioquia. Cuida de ti, cuida la vida de todos, con el corazón. Corantioquia 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 Corantioquia